Bueno, 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 pues di que aterrizo en España, ¿qué tal? Bienvenidos madriestas, ¿cómo estáis? Con el cebollazo que tengo de haber estado mal o de no dormir, en fin, y me empieza ahí a temblar el móvil por todos los lados y más caliente eso que el palo de un churredo, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y lo primero que leo es, triunfo del Barça en el caso Barcelona, negra ira, porque resulta que ya no imputan al Barça. Digo, ¿pero qué me estáis contando? Claro, era una de esas noticias contada a medias por parte del nacionalbarcelonismo que luego lo tocaremos en el siguiente vídeo, porque dicen, bueno, la audiencia provincial de Barcelona, conocéis la historia, ha dicho que lo del cohecho no va para adelante, que por cierto, era previsible, pero que la corrupción deportiva, es más, si no hay cohecho, ¿a dónde vamos? Es hacia la corrupción deportiva, porque iba a ser una cosa o la otra. Eso lo comentaremos en el siguiente vídeo, porque en este vamos a hablar de lo de Xavi, porque claro, ese es mi barcita y esa es mi prensita del nacionalbarcelonismo, ahí sectaria y engañabobos, ¿no? Todo concentrado en la misma mañana, ¿no? Nos vamos a dedicar a lo segundo, que como digo, es el ridículo mundial que se ve ya venir. Lo que pasa es que yo hasta el último momento decía, pero ¿cómo es posible que le vayan a tener que pagar el finiquito a Xavi? Con lo arruinados que están, todo por un calentón de un Laporta que lloró el día que ratificó a Xavi. O sea, es que es todo tan increíble, es todo tan increíble. Tan es así, que en el último vídeo enseguida leímos ese comunicado del Barça, porque tú lo comparas con la foto de hace cuatro días, con todos dándose la mano ahí, que tenían todos detrás el puñal de Judas. Es que es una cosa, todos han traicionado a Xavi, Laporta y Deco, ¿no? ¿Cómo han funcionado sus espaldas? ¿Cómo han ido a Inglaterra a reunirse con el Hansi Flick este? El calentón de Laporta, sí, sí, quédate unos días, no hablo contigo porque yo ya estoy maniobrando aquí para buscarte a tu sustituto que le habíamos tocado en su día, porque al final no, pero que va a ser él y tal, y Xavi ahí el hombre, y bueno, o sea, ¿cómo será que nos da pena Xavi? ¿Cómo será que a mí me da hasta un poco de pena Xavi? Pero digo, en el último vídeo, lo hice también un poquito ahí deprisa y corriendo, saliendo de los Estados Unidos, hablábamos, ponía una declaración, un informe de un tipo que se llama Javier Miguel, del diario ASS, de ASS Barcelona. De eso que tienes pensado ponerlo o no ponerlo y al final lo pones y no le doy paso y tal, no sé qué, pero era una manera de documentar un poco lo que se venía diciendo de Barcelona sobre Hansi Flick, ¿no? Y entonces luego, pues, puse el vídeo pero no lo comenté, lo que en realidad estaba diciendo. Porque alguien me puso en los comentarios, Miguel, si no he escuchado mal, este hombre se está refiriendo a que Hansi Flick ha ido a ver entrenar al Brighton, porque ahí está de ser y es como muy cruifista. Y dice, y este suscriptor del canal decía, a mí es que ya, o sea, me explota la cabeza, es que me quiero morir, porque es ya lo de la Narnia elevada a la enésima potencia. O sea, llevan hasta una talibanada insoportable lo de el cruifismo, que Cruyff en su día no decía tales cosas. O sea, se están inventando un relato hasta el punto de retocerlo de tal manera que quieren a Hansi Flick porque el hombre, estando en el paro, va a ver entrenar a De Servi al Brighton. La conexión de De Servi con el Brighton es que juegan a lo cruifista. Y dices, bueno, bueno pues sí, tío. Luego hay otra cosa, que esto ya no tiene nada que ver con el cruifismo, tiene que ver con el amiguismo, con el cuñadismo en el Barça y con eso de lo que el aficionado y socio culé o no se da cuenta, yo creo que se empiezan a dar cuenta varios, o no les da importancia, pero que es una puta vergüenza. Ahí son todos amigos. El pinis a Javi este, que es el representante del Flick, que al final a través de este tipo trajeron a Lewandowski, han traído allá a todo el mundo, todos los negocios del Barça, todos se lo mamonean entre 4 o 5. ¿Os dais cuenta de eso? Bueno chicos, un ridículo mundial. Ratifican a Xavi hace unos días y ahora van y le echan. Este es el comunicado del Barça. Perdónad igual un poco por lo deslavazado del discurso en este vídeo, pero bueno, acabo de aterrizar y chico, me he encontrado con todo esto y dándome igual el Barça, como a mí, a todos los que estáis viendo este vídeo y queremos que nos vaya mal, es que es acojonante. No damos crédito a como un club, al final universal, como es el Barça, venido a muchísimo menos. Pero el espectáculo que está dando, yo no recuerdo una cosa igual, quizá un poco el Manchester United en los últimos años, pero fijaos, no de esta manera, porque el United ha sido tema deportivo, no acierta con el entrenador, es verdad que pasan cosas muy raras ahí, pero es que lo del Barça están jugando en otro nivel, en otro nivel. Bueno, el comunicado es, Xavi Hernández dejará de ser el entrenador al final de temporada. En un encuentro que se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el presidente Jean Laporta ha comunicado a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 24-25. Es el comunicado escueto, no da muchas explicaciones. El presidente ha comunicado a Mediodía a Xavi Hernández que no continuará. El encuentro se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ha estado presente, es el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, ya veréis vosotros lo que opinará esta gente, pero si al final este club funciona por calentones de la porta, para bien o para mal, porque se emociona por lo positivo o porque se enfada. El director deportivo Anderson Luis de Souza, bueno, de Souza, Deco, así como los asistentes Xavi, Óscar Hernández y Sergio Alegre, que son los asistentes de Xavi. Bueno, y el hermano. Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, bueno, ¿qué van a decir aquí? Le desea toda la suerte del mundo. Xavi Hernández dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo. En los próximos días el Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo, bueno, que querrán anunciar al Hansi Flick este cuanto antes. Oye, chico, pues nada, les ha pegado un repaso, que veremos luego en el siguiente vídeo, porque ahora hay que escuchar a Ancelotti, coño, si no, no vamos a hablar del Madrid en este. Y aparte, porque habla a Ancelotti, si no, esto ya para el siguiente se va a quedar viejo. Le ha pegado un repaso al Barça, con una crítica brutal, cachetada con guante blanco, muy bien, pero muy claro y muy conciso, un tipazo, que es Quique Sánchez Flores, entrador del Sevilla, que por cierto se larga también de ahí, otro club que ha hecho el ridículo en esta temporada, que es un sin dios aquello como el Barça. Tremendo, ¿eh? Pero lo tenéis que escuchar, luego lo habréis escuchado seguramente, luego lo comentaremos. Oye, pues nada, pues maravilloso. Resulta que están obsesionados por fichar a un tío que van a justificar que se escurifista, no sé qué, porque estoy seguro que cree Laporta, pero a pies juntillas, que aquel Barça, aquel Bayern que le mete 8-2 al Barça en la temporada de la pandemia, ellos están convencidos que si le pilla al Madrid también lo goleas. Es como, seguramente estén pensando como el antídoto contra el Madrid que viene, ¿no? Como, no, no, es que este tío macho tenía la receta para tener un equipo demoledor y por eso lo han ido a fichar, porque ya me contaréis, porque andan desesperados. Creo que el alemán va a durar más bien poco, ¿eh? Creo. Pero, lo recordamos el vídeo de ayer, este señor ha entrenado en la élite muy poquito, con la selección alemana hizo el ridículo. Es verdad que tuvo un gran Bayern, es verdad. Pero el resto ha sido lo que ha sido. Bueno, ahí lo dejamos esto. Vamos con Ancelotti porque ha dicho, coño, cosas muy importantes. Una, que no juega, que Chouameni no llega a la final y que quieren que llegue la Eurocopa, cuidado con eso. Y luego, por supuesto, Kroos. Ha sido prácticamente toda la rueda de prensa sobre Kroos y preguntado por el alemán. Y lo voy a compactar todo en esta batería de declaraciones de Ancelotti, donde habla... Tres palabras lo vais a entender. Huevos, que es alemán, que es admirable, el legado que deja él y otros jugadores históricos del equipo en un día, precisamente ahora. Bueno, ayer se cumplieron 10 años desde la décima. Y cómo eso, esta plantilla repleta de jóvenes que van a ser, ya lo son, estrellas, lo está entendiendo perfectamente y cómo van a recoger ese legado. Todo concentradito aquí. Como hemos dicho muchas veces, los jugadores veteranos, las leyendas, tienen que elegir su destino, cómo terminar aquí. Tony ha elegido, ha tomado esta decisión que tenemos que respetar. Tenemos que despedirlo a lo mejor que podemos. Yo respeto mucho su decisión. Creo que es una decisión de un hombre con huevos. Es la realidad. Entonces hay que respetarlo. Creo que si repasar un jugador de este nivel, de este tipo, es muy complicado, si no imposible, pero creo que esta plantilla tiene recursos para los jóvenes, sobre todo, tener más responsabilidad, tomarse más responsabilidad y seguir el camino que esta plantilla ha sido capaz de tener a lo largo de estos últimos 10 años, ganando muchos en Europa. Y cada año esta plantilla pierde pesas. Pero lo que no tiene que perder es este ambiente, esta actitud, este compromiso, que esta generación de futbolistas, incluido Toni Kroos, incluido lo que ya han salido, Casemiro, Varane, Marcelo, Ronaldo, Benzema, espero no olvidar a nadie, Kroos sigue con los otros que están aquí y con los jóvenes que tienen que ser capaces de manejar el ambiente limpio que esta generación ha sido capaz de crear en este tiempo. Él estaba convencido, él quiere despedirse a lo más alto, creo que tiene la oportunidad de despedirse a lo más alto, entiendo perfectamente lo que piensa, creo que despedirse así sería lo ideal, en teoría, creo que todo el mundo quiere despedirse a los más altos, y después tú tienes que tener el coraje para tomar las decisiones, para hacerlo, y Toni ha tomado las decisiones, como hemos dicho, respecto mucho a todo esto. Toni está muy tranquilo y muy concentrado en lo que tiene que hacer. El día de mañana, el primer de junio, es la Eurocopa con Alemania, obviamente. Está muy, como hemos dicho, la última rueda de prensa es un alemán, entonces intentar de convencerla a cambiar de idea no es tan sencillo, no era tan sencillo. Bien, con tranquilidad, no lágrimas, no lágrimas absolutamente. Bien, él está muy convencido de la decisión que ha tomado. A lo largo de mi carrera ha sido la liga más sencilla de manejar como ambiente, como plantilla, creo que los jugadores lo han hecho en este sentido muy bien, muy, muy bien. Bueno, pues ha estado fantástico Ancelotti, como siempre en rueda de prensa, en la que ha sido la última de esta temporada, no, la última no, la penúltima de liga, porque la última de liga va a ser después del partido de mañana frente al Betis en el Bernabéu, en el que esperemos que sea una gran despedida de Toni Kroos. Por cierto, lo comentaremos en el siguiente vídeo, también ha hablado de Nacho, y luego pues habrá más ruedas de prensa, claro. La previa a la final y la posterior de la final esperemos que aquella sea con toda la alegría del mundo. Como digo, siguientes vídeos, todo lo que nos hemos dejado en este va a ser una noche y una mañana de sábado divertida, porque todo lo que ha ido dejando el día ha sido, ha sido, vamos, para palomitas y para saborearlo. Nos vemos en el que sigue, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nada. Adiós.